La muerte de la activista de la comunidad Ipti, Ipsel Aydana Avila Monreal, quien presuntamente se quitó la vida después de difundir un video donde criticaba la postura de Lupita sobre la participación de mujeres transgénero en Miss Universo. La transexual ganadora de Miss España, Ángela Ponce, le dedicó su corona a Ipsel Aydana, quien presuntamente se quitó la vida poco después de hacer críticas a los dichos de Lupita Jones. Sin mencionar con claridad el caso, Jones, dirigente de Mexicana Universal, señaló que no es responsable de las decisiones que toman terceras personas. No soy yo responsable de las decisiones que terceras personas tomen con respecto a su vida. Cada quien decide cómo vivirla y cómo enfrentar los problemas. La vida no es fácil para nadie, en la medida en que estás feliz contigo mismo, y seguro de quién eres, y lo que haces, lo que sucede alrededor no debe moverte, ni de tus objetivos, ni de tus posturas. El derecho a opinar de ella también Jones defendió su derecho a opinar, y reiteró que eso no significaba dividir ni molestar a nadie. Mis comentarios nunca han buscado dividir, señalar, ni generar malestar en nadie, simplemente tengo una opinión sobre las cosas, no soy dueña de la verdad, pero de lo que sí soy dueña es de tener una opinión, y de ejercer mi derecho de libre expresión como individuo, como mujer y como ser humano foto, tomada de Campeche hoy. Comparan a Harry Styles con Gonzo por este atuendo los tigres del norte cierran año en león, y los boletos ya están a la venta dijo que siempre se ha conducido respetando al otro, y nunca ha hecho distinciones por diferencias ideológicas o preferencias sexuales. No solo acepto las diferencias, las celebro, porque creo firmemente que eso es lo que nos da equilibrio y nos hace crecer en todo. Las opiniones que di son desde mi posición de mujer, que también merece respeto y merece ser escuchada, sin ofender, sin agraviar, sin lastimar, sin etiquetar y sin agredir foto, tomada de someting out, una opinión distinta, discurso de odio, indicó que el tener una opinión distinta no quiere decir un discurso de odio, sino simplemente eso, una opinión distinta. La opinión que di ese momento es lo que creo al respecto de ese tema, pero esa opinión no reprime, no despoja ni bayoula los derechos individuales precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.